Sin este juego de mentiras Debe un ganador Que nada nunca nos separe De este amor De los dos ¡No! 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 ¡No me voy a mentirlo! ¡No voy a pedir nada! ¡No me voy a mentirlo! ¡No me voy a mentirlo! ¡No me voy a mentirlo! ¡No me pertenece! La próxima no la cuentas ¿Bueno? ¿Abue? Soy yo, Noelia ¿Mi amor? Sí, abue ¿Y tú? ¿Cómo me estás llamando? No es que es peligroso, mi vida El teléfono puede estar intervenido Apaga ese teléfono, mi vida Y tu papá Avísale que me llamaste ¿Crees que se enoje? No, no, no se va a enojar, mi amor Pero de todos modos avísale, ¿sí? Te adoro, mi niña Cuídate mucho Señoras y señores Empecemos a movernos porque Ya encontraron a Ferrera en Kentucky Así que preparen todo para su arresto ¡Vamos! Llamé a la abuela ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde la llamaste? ¿De dónde? ¿De dónde? El celular de Camila No No, 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 no ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Ve por tus cosas Tranquil Ve por tus cosas y empaca A ver, mi amor, no te espantes Todo va a estar bien Solo ve por tus cosas Yo no quería Ve a empacar tus cosas rápido, Noelia Todo va a estar bien A ver, César, tranquilo Lo que hay es que pensar No puede ser, no puede ser Eva por fin se rindió y parece que ya no nos va a molestar más Saluca, Saluca ¿Y a ti qué te pasa? A que ni sabes quién acaba de aparecer de la penumbra como un fantasma ¿Camila? ¿Ya la encontraron? No Mi hermana Valeria ¿Valeria? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te volvieron los recuerdos de juventud? ¿Eh? No Es que pensé que que nunca iba a volver Yo también pero otra hija la buscó y la trajo de regreso Primero vino su mamá y la señora Renata fue muy amable conmigo hasta me agradeció por estar cuidando a sus nietos ¿Mi mamá te dijo eso? Sí Antes fue a hablar con la abogada para pedirle que descartáramos tus embriones pero yo no sabía eso y después vino el hombre que trabaja en su casa me invitó a salir pero yo se los juro les juro que a mí me dijo que se llamaba Tomás del Río y cuando estuvo aquí en la clínica él me llenó de elogios pero en cuanto tuvo los embriones en sus manos él cambió él se los robó se los juro ¿Qué voy? ¿Noelia? 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 Hola ¿Qué tal? Buen día espero un depósito por medio de dinero seguro ¿Su nombre? Camila del Río ¿Cómo dijo? Camila del Río Se acabó la diversión Hola Tomasito ¿Qué hubo, bro? ¡Dios mío! Sabía que te iba a volver a ver Fernández ni te muevas, ni te muevas agárrenlo, agárrenlo, ya eso una de las ganas que tenía de decir esto quedas arrestado por el asesinato de tu propia esposa, la señora Adriana Molina tienes derecho a guardar silencio si no todo lo que digas será utilizado en tu contra mi amor, mírame, mírame todo va a estar bien todo va a estar bien, mi amor ¡Cállate! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No me maten! Callado o te vuelo la cabeza Mira, este fue el hombre que se llevó las cosas de la señora María Dastáufo. Mi papá. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Eso es lo de menos. Lo importante es que me pareció interesante que supieras que Pascual se va con su nueva amante para España. Y parece que se va a quedar a vivir allá. Se llama Mariana Stanford y la busqué en internet y no vas a creer quién apareció. No sé tú, pero a mí se me hace muy parecida a Adriana. ¿No crees? Stanford en Stanford. Servicios financieros. Mariana Stanford's PhD en finanzas. ¿Y esto qué es? Así que te vas. Eres pura mentira, Pascual. Perdóname, no vine antes, pero es que Francisco anda sospechando y ya sabes, ¿no? Pero ahí están tus cosas. Ven. Es Adriana. Está viva. Vamos. Mi nombre es Eva Rojas. Y estoy haciendo este video por si algo llegara a pasarme en los próximos días. Quiero que sepan que Pascual del Río fue amante de Adriana Molina. Que al parecer está viva. O sea, alguien más murió por ella y Pascual lo sabe. Renata. ¿Renata? Tenés razón, Eva. Estuve averiguando y aunque odio decirlo, mi esposo es un desgraciado. ¿Qué descubriste? Que Adriana tenía una hermana gemela. Se llama Mariana Stanford. La cual está tramando algo con ella. ¿Una hermana gemela? Sí. Y seguro los dos planearon el asesinato de Adriana. Querida Noelia, aunque creo que nunca vas a leer estas palabras, te escribo porque me parte el alma saber que estás lejos de papi en estos momentos tan difíciles. Te comes un poquito. Yo no quise irme de tu lado, pero esta historia comenzó desde antes, cuando yo era una niña. A mi hermana gemela y a mí nos dejaron abandonadas en un orfanato, marcando nuestras vidas para siempre. Mi hermana y yo éramos inseparables. Desde la barriga de nuestra mamá hasta los cinco años, fuimos una persona. Pero una pareja de Miami llegó un día y la eligió a ella. Una pareja que cambió nuestro destino por completo. Cuando los años pasaron y mi hermana se había ido, reemplacé su cariño con el de una especie de hermano que encontré en el orfanato. ¿Recuerdas que mi madrina Rocío te habló de un amigo de la infancia que tuve? Le decían cara sucia y en esa época se volvió toda mi familia. Mi mundo entero. Yo lo cuidaba y él me cuidaba a mí. Soñábamos que algún día seríamos ricos como la familia que adoptó a Mariana, mi hermana gemela. Hiciste bien en venir primero a mí. Y yo he estado pensando y si te voy a comprar ese departamento que tanto quieres, a cambio de tu silencio. ¿De qué estás hablando, Renata? ¿De qué estás hablando? Tú no vas a ir a ningún lado. Tú no puedes decirle la verdad a mi hijo. Hazte a un lado, Renata. Hazte a un lado y déjame pasar. ¡Hazte a un lado! ¡Que no! No voy a permitir que una buscona, una secretaria de quien ya destruya mi matrimonio. No, Renata, déjame pasar. ¡Te lo juro que llamo a la policía! ¡Ya! ¡Hazte a un hijo! ¡No! Mamá, ¿estás ahí? ¿Pudiste convencer a Eva de que no le dijera nada a Francisco Javier? No. Las cosas no salieron como esperaba. Yo quería hablar con ella, quería convencerla y no pude y... ¿Y qué? ¿Le voy a decir? No. Pero... la maté. No, 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 no. ¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Qué fue ese grito? ¡Dios mío, que alguien te ayude! ¡No puede ser! ¡Dios mío, no! ¡Ay, no, Dios mío, no! Me voy a acusar. Espérate despacio, despacio, despacio. Espérate, espérate. Tú primero. Espérame, espérame. Espérame. Ahí está. ¿Usted dice? Una, dos, tres. ¿Cómo se declara el acusado del cargo de homicidio en primer grado en la persona de su esposa? Yo soy inocente y quiero ir a juicio para probarlo. ¡Alejandra! No lo sabía. Sabía que me engañabas, pero nunca imaginé con esta basura. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, amor, ahora sí. Deseame suerte porque me dispongo a vivir la vida de Eva. ¿Dónde estás, Ale? ¿Cómo voy a estar? Francisco Javier terminó conmigo. Cuando la prensa se entere, mi campaña va a estar arruinada. ¿Y tú sabes que yo haría lo que fuera por verte triunfar? Lo que sea. Yo sé que este ha sido nuestro secreto y acordamos no mencionarlo nunca, Alejandra. Te voy a ayudar como cuando mandé a secuestrar a Adriana Molina para ti. Mi leal. Bueno, Chuy. Eso fue mi arcinado. Pero funcionó. Y aunque quedamos de no recordarlo, Alejandra, cuando se veía Pascual y descubrí dónde estaba, yo sabía que captar a Adriana iba a ser ideal para ayudar a tu campaña, Membo. No sé. Yo, chuy. Yo, chuy. Gracias.